Bueno, yo he venido aquí a estudiar hace muchos años y aquí me quedé. Volví a Libia al acabar la carrera, pero aquí yo no aguanté cinco meses y me he tenido que volver aquí a España a buscarme la vida aquí. ¿Estáis pidiendo hoy el fin del régimen de Gaddafi? Sí, estamos pidiendo no solo el fin, sino la ayuda de Europa, que se sepa todo el mundo y a ver si esta gente que está aquí en este edificio se une a nosotros. Y ayudar al pueblo libio. ¿Tú notas apoyo de la sociedad española? Es que como es una cosa de hace unos días, pues hay mucha gente que ni se ha enterado, a lo mejor desde ayer o antes de ayer, pero si ni el gobierno se declaró así tan claramente a favor del pueblo libio, pues imagino que el pueblo tampoco. ¿Por qué crees que Europa no ayuda o no se moja? Pues es un gran misterio, te lo juro, yo no llego a entenderlo. Porque si es por el petróleo, el petróleo se va a seguir exportando a Europa. Nosotros, ¿para qué queremos el petróleo? Si nos va a traer riqueza, pues mejor exportarlo, ¿entiendes? Hay o no hay al Gaddafi. El Gaddafi con la excusa de los islamistas y del petróleo, pues está ahí y lleva 40 años gracias, gracias a la ayuda de los gobiernos occidentales y de Estados Unidos. ¿Crees que finalmente ha llegado el fin del año Gaddafi? Ojalá, yo espero que sí, yo creo que se acabó esto, es cuestión de tiempo solo. Por desgracia, cada día que tarde, pues habrá más décimas civiles. ¿Qué te dice tu familia? Pues sí, he hablado con... Yo tengo... La mayoría de mi familia está en Trípoli. Con mi familia que está en Trípoli, pues no he pedido hablar hoy. Ayer sí. Pues están pasando mucho miedo, mucho sufrimiento. Porque este loco está machacando al pueblo con mucha fuerza, indiscriminada, injustificada. ¿Cómo está frenando él? ¿Cómo está intentando evitar que esto se conozca en Europa? Él está ahora desesperado, ahora está atiendo lo que sea, pero es imposible. En esos tiempos con Internet, con el móvil, con el Facebook, es imposible. Si va a saber, ahora mismo está sabiendo algo de lo que está pasando. Pero más adelante vamos a saber de más masacres, más décimas. Ahora hablan de 500, es mentira, mucho más de lo que está diciendo la prensa. O sea, que la gente que está fuera de Libia, pues estáis apoyando un poco en Internet. En Internet, en Internet y con las llamadas telefónicas, cuando consigamos. Porque a veces no hay manera de hablar con la gente de ahí. A veces consigues y lo que nos está contando la gente de ahí, pues son masacres. Sobre todo desde ayer, con los aviones, eso ya pasó el límite. Eso ya ha superado el trato que está haciendo Israel con los palestinos. Eso ya lo ha superado. Eso no es nada esto. Encima con su gente. Gracias a Dios, pero hay una cosa que están usando los mercenarios. No están utilizando al ejército libio. Eso por lo menos es una cosa positiva de lo que está pasando. Porque si no habrá más líos después. Pero como está usando mercenarios, pues cuando acabe esto, estos tendrán que marchar y viviremos en paz. Como los europeos. Nosotros solo queremos vivir en libertad. No pedimos nada. Solo vivir en libertad. Una última pregunta. ¿Tú crees que vuestro pueblo está preparado? ¿Tiene las claves para la democracia? Cualquier pueblo está preparado para las democracias. Los pueblos no están preparados para dictaduras. Pero para vivir en democracia cualquiera está preparado. Es muy fácil vivir libre. No cuesta nada. Lo que más cuesta es vivir bajo una dictadura como esta. La que lleva 42 años sufriendo el pueblo libio. ¿Comprendes? Nombrar su nombre solamente casi te meten la carta. Solamente por decir su nombre. ¿Entiendes? Se cree que es Dios. Él y su familia viven en otro mundo. Se cree que el Libio es propiedad de ellos. ¿Comprendes? Y no es así. Y eso lleva 42 años gracias a esto. Al apoyo de gobiernos occidentales hipócritas. Insensibles. Ahora mismo ¿qué han dicho? Nada. Algo vacilante y pasivo. Es una... Que pare. ¿Cómo que pare? Que vayan ahí. Que ayuden al pueblo libio. Con todo. Hasta con médicos. Con medicamentos. Con todo. Y que hagan una presión máxima sobre este dictador. V24. ¿Cómo que va a? Puede ser.